Siempre estamos tratando de hacer gestiones para nuestras localidades, son muchísimas en nuestra provincia, tenemos 365. Bueno, la verdad que hay que destacar el trabajo también que hace Flor desde la comuna y todo su equipo, porque estos programas son de manera virtual, se van cargando, todas las semanas tenés alguna notificación, que hay que agregar una nota, que la cuenta, que hay que hacer certificaciones. Bueno, la verdad, eso también habla muy bien de la gestión local que tienen ustedes, porque honestamente no todas las localidades llegan a cumplir con los requisitos. Bueno, acá evidentemente se ocupan y hoy lo vemos reflejado en obras. ¿Cuál es el balance que haces de tu función de lo que fue este año legislativo? Bueno, la verdad que ha sido un año complejo, un año difícil. Es difícil decir que ha sido un año positivo cuando vemos la realidad, vemos que nuestra provincia está atravesando por una sequía que ya viene de tres años, donde tenemos problemas, donde uno recorre y ve cómo fue la cosecha del trigo, cómo está el maíz, cómo está también el girasol. Y la verdad va a ser complejo, también es compleja la realidad económica que está atravesando nuestro país. Y lo vemos también en los gastos que hicieron cada uno de los vecinos y vecinas de nuestra provincia en Navidad, donde vemos que los índices también han bajado. Y bueno, la inflación que no se puede solucionar, que cada vez vemos cómo estamos. Y no sé si vamos a llegar al 100%, pero vamos a estar muy cerquita. Los sueldos que han perdido lo que realmente valen. Y bueno, la verdad ha sido un año complejo. Terminamos en el Congreso sin diálogo. Así que no puedo decir que ha sido positivo cuando vemos la realidad que está atravesando nuestra provincia y el país. ¿Gimena, sabe en tu caso el balance de la tarea legislativa en la Cámara de Diputados de la provincia? Bueno, un poco como lo comentaba Vicky, es un año complejo. Sí quiero destacar también, Vicky no lo va a decir, pero creo que es importante decirlo. Un año complejo, pero que ella trabajó muchísimo. Muchísimo, digo, obviamente uno siempre quiere resolver todos los problemas. Y a veces hay cosas que están en nuestras manos. Digo, nosotros podemos tratar de pensar la mejor ley para solucionar los problemas. Bueno, ella ha presentado a nivel nacional un proyecto para solicitar medidas económicas, sobre todo para nuestro campo, que tanto nos da, tanto aporta a esta provincia y a este país. Nosotros hemos replicado ese proyecto también en la Cámara de Diputados. Hemos logrado sancionarlo en la última sesión, pero bueno, ahora necesitamos la respuesta del Ejecutivo, que es quien tiene la posibilidad de enviar los fondos. Entonces, creo que fue un año de mucho trabajo. Eso sí, de trabajo en conjunto con Vicky, con Flor, con todas las localidades del Departamento de las Colonias. Con Vicky hemos recorrido muchas, venimos de San Agustín, hemos recorrido durante el año otras. Siempre tratando desde nuestro lugar de aportar lo que podamos, de hacer un canal de diálogo con los ejecutivos, de llevar herramientas y de tratar de acompañar a las instituciones. Por supuesto que quisiéramos poder terminar este año con mucha menos pobreza, con salarios cuyo poder adquisitivo sea mucho mejor, con nuestro sector agropecuario, que como digo, tanto aporta a nuestra provincia y a nuestro país en mejores situaciones. Pero bueno, vamos a seguir trabajando desde el lugar que nos toca, que es el legislativo en nuestro caso, para tratar de conseguir herramientas que ayuden a mejorar la realidad. Así que, bueno, en ese sentido, siempre hicimos un año de mucho trabajo, que luego de la pandemia hemos visto también cómo se empezaron a abrir las actividades, cómo la gente, a pesar de que la situación económica no era la mejor, sí buscó los momentos para poder encontrarnos, para poder compartir en familia. Creo que eso es importante. Y bueno, seguir con este trabajo de acompañamiento y el trabajo de equipo, porque en definitiva es el que mejor resultado siempre nos trae. Gracias.